¡Melocotones! Oigan, las declaraciones de la señora Kenya Isolda Porcel vienen estremeciendo a medio Panamá. Y obviamente el Colegio Nacional de Abogados también tenía que exponer su punto de vista respecto a esto. Así que yo estuve por acá y eso fue lo que me dijeron. Señor Dioniso, ¿cómo le va? Muy bien, gracias. Yo le voy a decir sincera y franca. Yo estoy realmente preocupada por lo que está pasando hoy después de las declaraciones de la señora Kenya Porcel. Esto parece una novela, un bochinche así, de barrio limoso. Es una situación un poco penosa lo que vimos en la noche de ayer y efectivamente tiene un impacto en lo que es la administración de justicia y en nuestro país. ¿Qué va? Yo pienso que fue una debilidad desde el punto de vista ética. Yo considero que no debía haberla hecho, pero lo hizo. Entonces en base a eso hay que tener algún grado de responsabilidad. Y me parece a mí que el pleno de la Corte Suprema de Justicia debe jugar su papel. Por supuesto, pero hay que tratar de mantener la calma para tomar las mejores decisiones y emitir las mejores opiniones. Es una pérdida de tiempo. ¿Cuál es el punto de vista de parte del Colegio Nacional de Abogados en esto? Bueno, nosotros hemos hecho un voto de censura frente a las dos autoridades encargadas de regentar la administración de justicia en este país. Esas declaraciones son muy difíciles de digerir, son muy pesadas y obviamente tienen un impacto en la administración de justicia. Ya la señora Kenia ha presentado la denuncia en la Fiscalía Anticorrupción. ¿Debió haber hecho esto antes de salir a hacer este tipo de declaraciones? La Procuradora General de la Nación debe conocer la normativa claramente que señala procesalmente que tiene el deber de presentar las denuncias. Es verdad. En casos que tengan los ribetes que parezcan delito y bajo ese concepto debió de haber presentado las respectivas denuncias y no se ha hecho. Entonces ella no puede ir a la asamblea como muchas personas piden. ¡Vaya a la asamblea! No puede. No puede porque sin prueba no se puede investigar ni al presidente ni a la vicepresidenta, a los magistrados. Entonces ella no tiene prueba porque ella manifestó lo que otro le manifestó al parecer en su oficina. Eso no es prueba. Yo creo que aquí la gran pregunta es el tema de las mujeres desnudas. ¿Quién era la mujer desnuda que estaba ahí? Porque ese es la gran interrogante. Todo el mundo se ha preguntado, hasta a mí me han sacado sobre el tema. Ojalá no la saquen porque si no sería algo penoso. Y aquí en las redes sociales hay que tenerle pánico a eso. Es verdad. ¿Y ya sabe cómo se tienen que hacer? ¿Por qué haría esto de esta manera? Porque ya empieza a salir la gente y que no, que ese es el ejecutivo que está presionando para que condenen a Martinelli. Y del otro lado dice que no, es que Martinelli que está... O sea, es una cuestión horrible. Bueno, las opiniones de nosotros tratan de ser objetivas y jurídicas desde el punto de vista de lo que dice la normativa. La normativa exigía que ella presentara la denuncia y luego hiciera entonces todo lo que ha señalado, ¿no? ¿Quién sale ganando con las declaraciones de la señora Kenia ayer? Me atrevería a decir que nadie. Aquí afecta al país, daña al país estas declaraciones y daña la confianza internacional en una administración de justicia seria y responsable. Entonces, esta es la oportunidad de que ellos, como el Ministerio Público, actúen con prudencia, con sabiduría y con bastante energía. Gracias. Gracias.